No sé Buenas, ¿qué tal? Quiero hacer un extensible en Twitch de aquí poco Y también quiero hacer un consultorio Cuando pueda lo haré, os lo juro Buenas, ¿qué tal? Lo estoy buscando, ¿eh? El clip Pero... Es que es cuando fui a Madrid Y no me acuerdo justo el día Ah, mira, tiene que estar aquí ¡Aquí! Lo he encontrado, mirad ¡Eh! ¡No lo veo! No lo veo Bueno, se ve, pero no sé por qué no se ve ¡Jopeta!